Un tema que es más genérico, digamos, es estas oposiciones a gobiernos dictatoriales o a gobiernos de apariencia constitucional, pero que son repugnantes operaciones de élites corruptas. Esas oposiciones que surgen como de la nada, y si no existían, aparecen de golpe como va a aparecer una oposición cubana, dentro de Cuba incluso. Usted no se da cuenta que estamos en medio de algo que no controlamos, que alguien fabrica ese tipo de operaciones, de visibilizaciones. ¿Quién puso a Guaidó allí? ¿Quién lo quita? ¿Por qué aparece Leopoldo? ¿Por qué apareció Capririto en su boda? ¿Por qué lo sacan y reaparece otra vez? O sea, ¿quién hace esas operaciones? Es el mayor de los secretos. Es las élites políticas que determinan quién sube y quién cae. Los famosos cultores del famoso Estado Profundo existen en los Estados Unidos, y hay quien diga que eso es casi, ¿cómo se llama?, inaprensible, porque es mucha gente la que participa de esa república oculta, de ese régimen oculto, que determina en función de grandes intereses detrás privados quién sube y quién baja. Y aquí se le atribuye al señor este, el zorro este, que ahora no se puede nombrar tampoco, imagínate, porque te cortan los programas, ¿no? Las Big Tech famosas, o sea, las grandes conglomerados mediáticos, ahora se estarían transformando en los grandes censores del mundo. O sea, que no atrás, aquello de Hitler y Stalin y los gobiernos de la cuarta, y no, no, ya va, ahora, o perjimen, no, ahora son las Big Tech. O sea, los que determinan de quién se habla y cómo se habla, parece ser un conglomerado reducido de grupos de mil billonarios, que, bueno, ponen en jaque al más pintado. Y donde hay unas cosas que no se saben con precisión, que determinan, por ejemplo, que Godo será o no será de la alcaldía de Jaya Lía. ¿Tú estás seguro que te apoya algún pesado Godo? Porque te veo mal si no le gustan las Big Tech. Puede ser que pases coleados, porque no están en el centro de interés de las Big Tech, o de los grandes conglomerados de estos mediáticos, pero arrancas, para mí arranca muy bien, declarando que esos estafadores del Partido Republicano, que son, imagínate, si esos son estafadores, ¿cómo serán los demócratas? Que ya han diseñado para Miami una escuela permanente de décadas de corruptelas impresionantes, y que han prediseñado el poder político en esta zona, en este estado. Deben haber excepciones, deben haber gente con algún decoro. Hay personas en las que puede confiarse, parece que sí hay todavía, pero es un hecho que es una lucha muy desigual. En Cuba ya están viendo cómo nos cocina una dirección que se entienda con el señor Díaz-Canel. ¿Y quién determinó que hay que entenderse con Díaz-Canel? Bueno, el señor Biden, la dirección del Partido Demócrata, sectores del propio Partido Republicano que vienen en esa tónica, y que nos dirán para dónde es que va Cuba. Porque no es para donde queramos los verdaderos independientes, contrarios al dominio de la burocracia, sino a quienes toleran como dirigentes de esa futura oposición en Cuba o en Venezuela. Y tienden a entenderse con una gran facilidad los cultores de la trampa en Venezuela y los cultores de la trampa en Miami y en Cuba. Al fin y al cabo, son hechuras o diseños de las mismas dictaduras. Y eso es una de las ciencias más ocultas que hay. Cómo determinar quién representa los verdaderos y más genuinos intereses de esa colosal sobrevación popular de Cuba. Hay maneras de detectarlos todos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes podemos confiar? Porque todo aparenta que aquello va al desastre de siempre. Unas condiciones maduras, casi podridas, para hacer necesario un cambio drástico de régimen que pulverice esa tiranía. Y lo que surge no es lo que queremos, sino unos tipos allí que empiezan a guabinear y a tratar de pactar como los Capriles o los Guaidó o los Leopolditos en Venezuela, que están vendiéndonos el alma. ¿Ya Cuba no tendrá sus propios mercaderes de alma cubana? Gracias. 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 Gracias.